Manu, dime algo, por favor. ¿Y qué quieres que te diga? A ver, vienes al entierro de mi tío y me sueltas esto de repente. Lo siento, siento haberte lo dicho así. No... no pensaba decírtelo ahora, pero es que me ha salido solo. Ah, que ya lo tenías pensado. Sí, no, bueno, no sé, es que no estamos bien, Manu. No, no estás bien tú, Elena. Yo estaba de puta madre hasta que me has soltado esto. Pero es que no te das cuenta que desde hace mucho tiempo estamos en mundos diferentes. Ya, porque tú me has echado del tuyo. Manu, yo... yo tampoco esperaba que las cosas acabaran así, pero... Ya no puedo estar contigo. No me sale. ¿Sabes lo que me sale a mí, Elena? Mandarte a la mierda. Pero ¿cómo me puedes hacer esto un día así? Manu, perdona, pero... Cállate. Que no me hables. Manu, por favor. Vete, Elena, vete, 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 que te vayas. Gracias. 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 Gracias.